La legacia me ha tomado el poste, te esperas con que nunca llegaste, te dijiste y ahí te esperara, y el recuerdo que me lo juraste, que a mi noche es mi destina, ni a tomar me mete una vacina. Me senté de mi alcantinero, una bomba y después la botella, con tu artista y con tu bañero, que es muy triste, me dijo tu pena, pero también se quedó en la cita, ni a la cita tampoco fue ella. Conversamos, le diga tu nombre, y decidió ni la casa en que vives, un cigarro, me pide tu nombre, cantinero, otra bomba no sirve, que no sigas, me dijo llorando, que es la misma que estuve esperando.